Con el que está en su pasión, todos del mundo, ¡美味itas! Allá para la bailarina, con cariño Allá para la bailarina, con cariño Allá para la bailarina, con cariño ¡Cállate, cariño, con cariño, con cariño! ¡No mi amigo, esta verdad chicha! ¡Pueblo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una sensación Estábamos Sota para ti Sota para ti Sota ¿Dónde está la soña? ¿Dónde está el novio? Yo no voy a Sota, venimos ¡Va a ser aquí, va a ser aquí, va a ser aquí ¡Vamos a ser aquí! ¿Dónde está la gente buenísima esa? ¡Vamos a ser aquí! ¡Vamos a ser aquí! ¡Oye, ven! ¡Soka de la Sevilla! ¡Soka de la Sevilla! ¡Soka de la Sevilla! ¡Soka de la Sevilla! ¡Vámonos! ¡Aquí estos gordas! Así me ha traído Y no, 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 no Echa la mano super aburrido Echa la mano por favor ¿Por qué no echa la mano? Porque lo tiene chiquito ¿El corazón? Ok Permite de aplaudirla ¡Pero no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!